Entonces, con el detalle de la información, el presidente de la Asociación de Colegios Privados dijo que algunos centros de estudio aumentarán la colegiatura o la mensualidad para el próximo año. Además, se refirió a la posibilidad que el bachillerato general sea de tres. El bachillerato podría incrementarse a tres años, de acuerdo al presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, quien dice que están a la espera que el Ministerio de Educación realice la confirmación de esta reforma para los centros de estudio, algo que considera será positivo para que los jóvenes cuenten con una mejor preparación académica. Lo que hace falta es que el Ministerio de Educación pueda oficializar que el bachillerato pueda ir de dos a tres años para el año 2025. Nosotros como colegios privados recibimos esa noticia con mucha alegría y mucha satisfacción porque es lo que habíamos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Estamos preparados para cuando el Ministerio de Educación pueda decir que vamos a tres años, incorporarnos a lo que es esta reforma, digamos, educativa, en la que podamos regresar al bachillerato de tres años. Para el año 2025 esperan que la inscripción de estudiantes en colegios privados llegue a los 250 mil y Javier Hernández adelantó que algunos centros de estudio incrementarán el valor de la matrícula o mensualidad. Hay que decirlo que 75 colegios aproximadamente sí lograron incorporar, digamos, en el proceso y lograron tener el aval de los padres de familia para poder aumentar o colegiatura o matrícula. Sin embargo, más de 900 colegios privados en el país no van a aumentar ni colegiatura ni matrícula. De mil colegios y un poco.